Tengo que saber por qué estoy enamorado de ti Lo tengo que saber, lo tengo que saber Por qué no vivo sin ti Tengo que saber por qué tú no me amas a mí Tengo que saber, tengo que saberlo Por qué no me amas a mí Tú y tus cabrillo Tú y tu aventura Tú y tú Solamente tú Tengo que saber Por qué te amo así Yo te amo así Tengo que saber, tengo que saber Por qué estoy loco por ti